Todo, como se dijo en principio, todo así, con el pedido nuevo y las modificaciones que tenemos, ya está, se cubrió todo, está todo completo, o sea, la fiesta, un éxito. Y en este sentido, bueno, se están utilizando las mismas proporciones que el año anterior para el arroz con leche. Las mismas proporciones, 1200 de leche, 240 de azúcar, 180 de arroz y 6 litros de vainilla. ¿Hay más o menos estimado cuántos comensales se van a servir? Y no, no te mediría la cantidad de gente que hay, pero se acaba, el arroz con leche se termina, no queda nunca nada, no queda nada. Se lo llevan todos, se comen, lo llevan. ¿Hay algunas instituciones que también se ven favorecidas en esto? ¿En cuanto a que si queda arroz con leche se lo reparte a la gente? Sí, pero mira, hace años que no queda nada. Antes que daba, se lo llevaba más. Pero el tema es que hasta el otro día a veces no hay donde guardar tanta cantidad de arroz, pero no queda nada, eso se terminó, ya no queda nada. Ahora tenemos a recrear que está colaborando con nosotros y también esperando colaboración de ellos, ¿no? Tratando de que tengan lo que les interesa a ellos. ¿Cuánta gente trabaja en toda la organización? Ah, si te voy a decir, yo pienso que más de 30 y pico, 40 personas en el momento de trabajar están. La comisión organizadora siempre somos 5, 6, 7, pero para apoyar y trabajar en el armado, el desarmado, acá sirviendo y todas esas cosas, mucha gente colabora, mucha gente. Y con espectáculos de primerísimo nivel como el de ahora en este momento. Ah, en el momento de Chacho Ramos la gente, está, meta baile y dale al rayo el sol y le dan lo más para adelante. No pasa nada. No pasa nada.